Música Gracias por ver el video 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 Y bienvenidos Acá ustedes mismos están viendo la comunidad de San Francisco Y también los comuneros vivientes de acá Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre Siempre Delante de usted Lo voy a decir acá Cuando muchos han venido Cuando está cerca Nomás ya la La elecciones viene para ofrecer Pero después cuando ya está El sillón Un sentado El compromiso Lo que ellos dijeron Nunca han cumplido Eso es lo que hemos pasado Pero ahora Como jefe de la comunidad Delante de todos los electores Que están acá 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 Somos electores De 3500 Entonces Son bastantes No solamente De San Francisco Sino todos Y acá Acá también está Junto Justamente Con nosotros Nuevo Egipto También Santa Clara Y todo Y por eso Lo que quiero Decir Delante de usted La licitada Lo que nosotros tenemos Usted mismo está bien Este casa Rostornal Muy bien Gracias A ver Este pueblo De San Francisco Nincargo Señora Keiko Mimori Próxima presidenta De la república Del club Un aplauso Para ella En nombre De la comunidad Delativa De San Francisco Y a nombre De nuestras autoridades Don Fermín Herminio Vasquez Actual Recién nomás Nombrado Como jefe De la comunidad Nuevamente Recalcar Y dar La bienvenida A nuestra comunidad El pueblo Más grande De los pueblos Chipivos La comunidad Más grande Del pueblo Chipivo Entonces Queremos Dar la bienvenida A nombre De nuestros niños A nombre De nuestras madres Indígenas Chipivos Y en nombre De los 14 pueblos Indígenas Que hay En la región Cayale Gracias En estos meses En estos años Te hemos escuchado Pero esta vez Queremos que Tú nos digas Acá Al pueblo Aquí Enfrente El mensaje Que traes Especialmente Para los pueblos Indígenas Que siempre Ha sido Excluido Marginado Por todos Los gobiernos Algunos gobiernos Digamos Pero esta vez No queremos Queremos que Tan igual Que otros Peruanos Sea atendido De igual manera Por eso Te damos La bienvenida Y queremos Escuchar tu mensaje Para el pueblo Chipivos Gracias Saludos a ustedes Señora Keiko Hojimori Varios veces Te estamos viendo Por televisión Ahora estás aquí En nuestra comunidad En vivo En directo Mira Este Esta comunidad Tiene San Francisco Se habrá escuchado ¿No? Ningún candidato A la presidencia Nunca he visitado A la comunidad Primera vez Recordando un poco El gobierno anterior Tu papá Alberto Hojimori El ingeniero Alberto Hojimori Apoyado Por un Nuevo partido político Denominado Cambio 90 Ofreció Que ofreció Trabajo Otro era Honestidad Y justamente Que era cumplido En su gobierno El chino Ha logrado Tres Logros Muy importantes Para la vida Nacional Uno fue Derrotar La inflación Desatado El periodo anterior El otro fue Detener El avance Terrorismo Pues Ahora Su principal líder Están Encarcelados Desanteciados Y la otra Tercera meta Fue Firmar El acuerdo De paz Definitivo Con otro país Vecino El Ecuador Nosotros Actualmente Vivimos Una violencia Robos Asaltos Yo sé Que usted Cuando sea presidente También va a luchar Contra esa violencia Nosotros Tenemos muchas necesidades Señora Queico Sofía Para nosotros Es un placer Por esta visita Insólita Por esta visita Extraordinaria Que hace San Francisco Hoy día Cuando usted sea presidente Se acuerda Que San Francisco Es una comunidad Muy turística Reconocida a nivel nacional Y en su región Tiene muchas necesidades Buenos días Queridos amigos De la comunidad De San Francisco Muchas gracias Por recibirme Así con los brazos abiertos Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Efectivamente Yo creo que hay un grato Recuerdo A la obra de mi padre A los resultados Del campo Y como no recordar Por ejemplo La universidad Floricultural Que él mismo Incentivó O la ley Para las comunidades Indígenas Que también se aprobó Durante el gobierno De Alberto Nosotros Consideramos Que el Perú Es un país Que tiene muchísimas Culturas Y esa es una De nuestras grandes Riquezas La diversidad Que tenemos nosotros Pero tenemos Que ser respetuosos Tolerantes Y justamente Rescatar Esta diversidad Que nos hace Muchos más ricos Y en este caso Nos hace Digamos Receptores ¿No? De una industria Que es la industria Turística Sé que uno De los problemas Y una de las necesidades De las comunidades Indígenas Es la titulación Muchas de las comunidades No están totalmente Tituladas Por eso Para nosotros Es fundamental Hacer el catastro El catastro Es el análisis Técnico Que determina Las titulaciones Y luego A través de Copopri Pues vamos a dar Las titulaciones Durante el gobierno De mi padre Copopri Fue la institución Que entregó Más de un millón De títulos De propiedades Y nunca Hubo una denuncia De corrupción Hoy en día Copopri Porque le quitaron Una serie De medidas De seguridad Y de candados Se han producido Malos manejos En el tema De la titulación Nosotros vamos A reponer Estos candados Para que las titulaciones Se hagan de manera Transparente Yo recuerdo Que por ejemplo Para hacer Una titulación En algunas zonas Lo que se hacía Se verificaba Con las propias Comunidades La titulación Y nos aseguramos A través de la opinión De los propios Miembros De las comunidades Que ningún Traficante de tierra Se meta En el proceso De titulación Todo esto Lo vamos a hacer De la mano Con ustedes Y vamos a hacer Que Copopri Nuevamente Vuelva a hacer Un trabajo Honesto Y transparente Y en segundo lugar Creo que San Francisco Tiene un gran potencial Turístico He venido por la pista Y lamentablemente Está muy mal hecha Yo me comprometo A hacer la pista A ser Gracias 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 Gracias